... Pues ahora mismo acabamos de ver el vehículo ahora mismo acabamos de ver montar el cuerpo de la persona asesinada hace un rato acá en la avenida Charles Sommer con Winston Churchill de Santo Domingo lo montaron en la ambulancia para llevárselo ya a lugares donde se le va a dar ya a prepararlo para hacer la obstose del lugar porque un cuerpo de médicos del Instituto de Patología Forense pues vino a recogerlo al señor Juan Francisco Santiago Domínguez de 49 años asesinado la tarde de hoy por dos delincuentes para el siglo XXI Rafael Padilla gracias por ver el video gracias por ver el video